La consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, Marta Fernández de Castro, ha anunciado este viernes la aprobación en Consejo de Gobierno de la oferta pública de empleo del año 2023, que con toda probabilidad se sumará a la del 2024. En total se convocan 41 plazas de acceso libre y 11 de promoción interna. Derivan de determinadas circunstancias a la puesta en marcha de los diferentes procesos de consolidación, a la entrada tardía en el Gobierno con la impugnación de las elecciones, la aprobación y la preparación de los presupuestos, en definitiva un largo etcétera, pero por lo que nos hemos visto obligados a demorarlos hasta la fecha. Sobre la oferta pública del 2024, de Castro prevé que ésta se presente el primer trimestre del próximo año. Por otra parte, ha anunciado que ya está en marcha la atención a personas mayores de 65 años sin cita previa en las oficinas para trámites administrativos. Simplemente tendrán que llevar su carné.